Ten mi corazón Ten mi débil ser Lávame en tu amor Con tu gracia ver Aunque no haya fuerza en mí Te alabo Aun cuando no tenga voz Te alabo Aun cuando no entienda el por qué Aun más fuerte cantaré Tu alabanza cantaré Todo mi pesar Llanto y temor Tómalo Señor Tú me sostendrás Aun en la batalla yo Te alabo Aun en medio del dolor Te alabo Aunque en un infierno sienta estar Aun más fuerte cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Oh Dios Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Mi alma arde Mi alma arde Solo por ti Eres tú Mi deseo Oh Dios Mi alma arde Mi alma arde Mi alma arde Solo por ti Eres tú Eres tú Mi deseo Oh Dios Mi alma arde 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 handed Mi alma arde 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 Ad positiv max! Adov. 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 Cuando la mañana al fin alumbre Cuando la victoria en ti alcance Cuando este mundo deje atrás Aún más fuerte cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Gracias.